Se está generando en torno a los pisos turísticos una polémica que nos parece desenfocada. Ya sabemos y estamos acostumbrados a vivir todo este trámite de la ley de vivienda con la maniobra de distracción que el PNV hace, que al final es emplear su comodín de la llamada. El PNV tiene un comodín de la llamada que es invasión competencial. Y suena como con alarmas, invasión competencial, invasión competencial, luego la ves y realmente no hay nada. Pero yo quiero decir que en lo que tiene que ver con los pisos turísticos, en la ley de vivienda no viene nada por varios motivos. La primera, porque la competencia exclusiva es de ayuntamientos y de comunidades autónomas. De ayuntamientos a través de la regulación de los planes generales de ordenación urbana y de los planes especiales de actuación urbanística, los PEAUs, y de los gobiernos autonómicos o, en nuestro caso, incluso de las haciendas o de las diputaciones forales, a través de los planes territoriales sectoriales, en lo que tiene que ver con la ordenación del territorio. Es ahí donde se puede actuar contra los pisos turísticos. De hecho, ya se actúa desde ahí contra los pisos turísticos. Entonces, no me voy a ceñir solo a lo que se hace en ciudades de Euskal Herria, aunque les haya costado, como en Donostia o en Bilbao. Por ejemplo, en Donostia han decidido en marzo del 2023, antes siquiera de que esta ley estuviera aprobada, ni ni siquiera en este acelerón final, se decidió suspender la concesión de licencias para pisos turísticos durante un año. Y además es prorrogable. En Bilbao decidieron también, a través de sus instrumentos, que no se pueda instalar ningún piso turístico por encima de una primera planta. Y decidieron, además, que no pueda haber más de un piso turístico por bloque. Esas competencias las pueden hacer los municipios y creemos que son los que tienen que hacerlas. Palma Mallorca también ha hecho regulación en lo que tiene que ver con los pisos turísticos y no ha necesitado que hubiera una ley estatal porque es competencia propia. Creemos que se equivoca y por eso decía que estábamos acostumbrados a la maniobra de distracción del PNV con la invasión competencial, pero nos extraña que alguien no se dé cuenta de que eso sí sería una invasión competencial, que regular los pisos turísticos en esta ley sería una invasión competencial. Pero en todo caso, y si no lo fuera, tenemos serias dudas de que tuviera que venir regulada en la ley de vivienda. Porque lo que estamos hablando es de inmuebles que pasan de ser vivienda a ser un inmueble de uso terciario hotelero o turístico, quizás tendría más sentido en la ley de turismo, sobre todo porque si no colisionarían leyes. Por eso nos extraña esta polémica. Lo que sí hay en la ley de vivienda es la creación de dos grupos de trabajo o de un grupo de trabajo para analizar dos aspectos. El que tiene que ver con los alquileres de temporada, es decir, los vinculados a una etapa de actividad laboral muy conectada a un tiempo del año y que también serviría para los estudiantes que se desplazan a estudiar a ciudades donde no residen habitualmente, donde no han residido habitualmente, y lo que tiene que ver con el alquiler de habitaciones por separado en pisos. Ahí veíamos que puede haber un problema. Desde el Gobierno se nos señalaba que había dudas sobre cuál podría ser la fórmula más eficaz y menos recurrible en ningún tribunal para que pudiera ser efectiva y nos dimos ese plazo de seis meses a través de la creación de esos grupos de trabajo. Pero para esas dos cuestiones, no para la de pisos turísticos, porque, como digo, si algo ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña y, sobre todo, y Euskal Herria Bildu, que es el nombre de quien puedo hablar, ha sido velar porque no se produjera ninguna invasión competencial. Presa el ruido y los mantras de algunos, tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Euskal Herria Bildu se han dejado la piel y creo que han garantizado que no haya invasión competencial alguna, sino posibilidades perchas que dicen ahora algunos para que se puedan desarrollar, si hay voluntad política, iniciativas que pongan freno a este desmán inmobiliario.